El día de hoy, por instrucciones superiores, concluye mi encargo como comisario de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes. El día de hoy, por instrucciones superiores, concluye mi encargo como comisario de la Policía de Investigación del Estado de Aguascalientes. Juan Muro Díaz, quien con fecha 10 de mayo del 2021, cesa sus funciones como comisario general de la Policía de Investigación. Damos la bienvenida al ciudadano capitán segundo de infantería retirado, Rafael López Martínez. Reciba usted una policía con elementos muy profesionales, que no dudaremos en entregar todo por el bien de la sociedad. Una policía con un gran sentido de valor, del honor y la justicia. ¡Policía de Investigación! ¡Honor, valor y justicia! ¡Honor, valor y justicia! ¡Policía de Investigación! ¡Rompen la formación! ¡No! 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 ¡No!